No importa, ahora vas a ver, te voy a... NASA, conoce a Indalesio. Decime, ¿dónde está el máximo poder? ¿El máximo poder? No tengo idea de qué me hablas, estás mintiendo. Y veo que no quieres hablar por las buenas, así que te voy a tener que sacar eso a la fuerza. ¿Pero qué pasó? Rápido, ven conmigo, vine a ayudarte. Aquel poder que él te dijo era algo que se conoce como el Diamante Destructor. ¿El Diamante Destructor? Sí, el Diamante Destructor. Una poderosa arma creada por los Equipnas, uniendo todas sus fuerzas. Este Diamante tiene el poder muy grande para que un solo guerrero pueda vencer a un ejército entero en las manos equivocadas. Ese Diamante puede ser muy peligroso y el mundo estaría acabado. Vamos. Sí, vamos. Ok, nos espera una gran aventura. Ya tengo la ubicación de estos dos. Según mi computadora, se encuentran en... Brasil. Brasil. ¿En Brasil? ¿Cómo llegaron ahí tan rápido? Con su super velocidad. O más fácil, con los... Anillos mágicos. Esos que permiten teletransportarte a cualquier parte donde quieras ir. Ahora deben estar ahí buscando la primera pista para encontrar el Diamante. Exacto, amigo. Ahora mismo vamos a ir para allá. A lista de mis drones. ¡Ahora! Sí, Doctor. Enseguida. ¿Tus sirvientes van a venir con nosotros? Claro que no, amigo. No hay espacio para ellos en el auto. Solamente para los otros dos. Yo manejo y vos te puedes ir a la parte de atrás. No hay espacio para nadie más. Solamente para los otros dos. Y también tengo que llevar a mis drones. ¿Pero ellos te son leales? ¿Tú podrías conseguir otro auto o no? No hay tiempo para eso, amigo. Aparte, hay que buscarlo sí o sí. ¿Querés encontrar ese Diamante? ¿Sí o no? Ah, está bien. Vamos. Eso, espere. Vamos. Bueno, según mi sensor, estamos cerca. Muy bueno, Nahuel. Aunque tengo una pregunta. ¿Dónde conseguiste toda esta tecnología? Bueno, yo lo invento. Eso es a lo que me dedico. Más bien, eso es a lo que se dedicaban todos los de mi tribu. Mi padre me enseñó todo. Pero después quedé solo. Sí, entiendo por lo que pasaste. Pero bueno, no es momento de sentimentalismos. Ahora tenemos una misión. Bueno, ya estamos en la jungla. Ahora lo que queda es encontrar el lugar donde se encuentra la brújula mágica. Pero con todos estos árboles no creo que podamos ir volando. Ya que no puedo volar muy alto. Y aparte que no podríamos ver bien. Sí. Vamos a seguir a pie. Pero tengamos cuidado. Puede que haya animales salvajes por acá. Sí. Continuemos. ¿Escuchas eso? Sí. Suena como una... ¡Pantera! Agárrate de mí. Sí. Uff. La perdimos. Sí. Por suerte. ¡Para! ¿Qué pasa? Mi mochila estaba abierta. No, no, no. Se me cayó. ¿Qué? ¿Qué se te cayó, Nahuel? Mi foto familiar. Ahí tenía una foto con mis padres. Era el único recuerdo que me quedaba de ellos. No puedo creer que lo perdí. Se me debe haber caído cuando escapamos de la Pantera. Calmate. Yo lo busco. Yo lo recupero. ¿Estás seguro, Nahuel? Por ahí se cayó. Justo al lado de la Pantera. Y se ve muy fuerte. Calma. Yo sé lo que hago. Ahí voy. Va a poder atraparme de Pantera lo que hago. ¡Ay! Me agarró. Nahuel. 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 Rápido. Sí. Nahuel. Nahuel. No tuviste por qué hacer eso. Esa Pantera casi te mata. No fue nada, Nahuel. Aparte, yo también tuve la culpa de que me distraje y la Pantera se me tiró encima. Pero no pasó nada. Aparte, puedes recuperar tu foto. Y eso es lo que hacemos porque somos amigos, ¿no? Amigos. Sí. Nunca antes había experimentado eso. Lo que pasa es que antes de que mi tribu se extinguiera, muchos solían molestarme. Me decían nerd. Me decían ser grito. Vos a veces ese tipo de insultos. Ah, Nahuel. ¿En serio sufriste todo eso? Sí. Hay algunos que no despertaban la tradición de mi tribu de ser listos. Lamento que yo sufrió todo eso. No lo sabía. No pasa nada. No fue culpa tuya. Bueno. Ahora hay que seguir con lo que estamos. Sí, es verdad. A ver. Por allá. Vamos. Sí. Bueno. Ya llegamos a Brasil. Y según el rastreador, están cerca. Hay que encontrarlos. Sí. Vamos. Continuará. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.